Hola, soy Patricia Caldevilla, soy una de las integrantes del Grupo Peindemia. Yo soy sobre todo retratista, me dedico al retrato por encargo y lo que me gusta es pintar fuera de los encargos para poder tener más libertad y pintar de una manera un poquito diferente a lo que es mi trabajo habitual. Siempre pinto mujeres, no tengo ninguna razón especial, supongo que me inspiran más que las imágenes de los hombres. Parto siempre de imágenes que yo busco en Internet o en Instagram y las utilizo para basarme en ellas, pero hacer una interpretación a mi manera de la imagen. Utilizo sobre todo el color y elementos abstractos, geométricos, como rectángulos, círculos... Intento deshacer de alguna manera esa realidad fotográfica. Y mi idea es ir hacia una figuración, porque yo soy figurativa siempre, pero yendo un poco hacia la abstracción. Y en ese medio camino es donde se encuentra mi obra. Aquí tenéis una representación y espero que os guste.